La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Los que no tienen don de lenguas Ábrate Ábrate a orar en lenguas Pida al Espíritu Santo Espíritu Santo Tu poder es muy Muy grande para nuestra mente Pero nos ponemos como niños En tu presencia Manifiesta tu gloria Y tu poder en nuestras vidas Y aquellos que no tienen El don de lenguas Espíritu Santo Manifiestate Este don tan maravilloso Para abrirnos a ti Espíritu Santo Mis hermanos levanta tus manos Los que no tienen el don de lenguas Reciban el nombre de Cristo Y los que tienen Canten en lenguas Deja que el Espíritu Santo te de nuevas lenguas Diversidad de lenguas Solo que Solo que quieras Amén. 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 Maravilloso Espíritu Santo. Qué presencia más maravillosa de ti. Qué presencia más extraordinaria tuya, Espíritu Santo. Es a ti quien cantamos. Es a ti quien alabamos Espíritu Santo No a un Dios desconocido Ya no más Oh Dios Espíritu Santo Tercera persona de la Trinidad Santa A ti te adoramos Solo guerra bajando Gloria a la bachloria Gloria a la bachloria Gloria alabanzate Quiero entrar En las profundidades Esas Del Espíritu De Dios Y descubrir Sus riquezas Y descubrir Sus riquezas En mi corazón Y descubrir Sus riquezas Sus riquezas En mi corazón En mi corazón Quiero entrar En las profundidades Y descubrir En las profundidades Del Espíritu En las profundidades Y descubrir Sus riquezas Y descubrir Sus riquezas En mi corazón Y descubrir Y descubrir Sus riquezas Y descubrir Sus riquezas En mi corazón En las profundidades En las profundidades En las profundidades En las profundidades Es tan suave Tan suave Tan suave Brisa Leve Dulce Espíritu Espíritu Santo de Dios Es tan lindo Es tan lindo Es tan lindo Tan simple Brisa leve Tan suave Dulce Espíritu Espíritu Santo de Dios Tan suave Brisa leve Dulce Espíritu Santo de Dios Mis hermanos Ponte de pie En este momento Siga alabando Al Espíritu Santo Solo Garra 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 Gloría Gloría La va Solo Garra 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 Gloría Gloría Garra 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 Gloría 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 Garra 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 Espíritu Santo Por el bautismo Nosotros Tenemos Los dones Los siete Dones En nuestro Corazón Queremos Queremos Descubrir Lo Espíritu Santo Que ellos Están Ahí Ayúdanos A sumer Rinos En ti Para Descubrir Esos Dones Que Tenemos Por el Sacramento Del Bautismo En este Espíritu Espíritu Consejo Espíritu De Fortaleza Espíritu De Ciencia Espíritu De Piedad Y Espíritu De Temor De Dios Ven En el Nombre De Cristo Jesús Ven Y derrama Una Nueva Infusión En Nuestras Almas Y Que Esos Dones Que Por el Bautismo Hemos Recibido Por el Sacramento Empieza A manifestar Tu Gloria En Nuestras Vidas Hermanos Levanta Tus Manos Y Reciba Todas Gracias Que Dios Derrama En Tu Alma Y Que El Mismo Espíritu Santo En Este Momento Eleva En Tu Corazón Que Esos Dones Crescas Sopla Espíritu Santo En Nosotros Sopla Espíritu Santo Porque Nuestro Barco Necesita El Viento Las Velas Que Son Los Dones Del Espíritu Santo Necesita Que Tu Soples Espíritu Santo Mis Hermanos Reciban Este Momento El Soplo Del Espíritu En El Alma Y Reciba Una Infusión En Tu Alma De Esos Siete Dones Que Ya Tenemos En El Alma Solo Carraman Alaban Dolor Y Carraman Alaban Es tan simple Espíritu Santo Es tan lindo Espíritu Santo Manifiesta Esta Brisa Suave En Nuestro Corazón Porque Estamos Abiertos Para Ti Reciba Mis Hermanos Y A Una Sola Voz Dicemos Gracias Al Espíritu Santo Por Esos Siete Dones Que Ya Dios Ha Manifestado En Nuestro Corazón Bendito Y Alabado Gloria Adorado Y Exalzado Sea Tu Nombre Gloria Gloria La Solo Lloria 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 Quiero Entrar En La Pro Esas Del Espíritu De Dios Descubrir Sus Riquezas Y Descubrir Sus Riquezas En Mi Corazón Y Descubrir Sus Riquezas Riquezas En Mi Corazón Quiero Entrar En Las Profundes Riquezas Del Espíritu De Dios Cántale Con El Corazón Hermano Descubrir Sus Riquezas Riquezas En Mi Corazón Y Descubrir Sus Riquezas En Mi Corazón Está lindo Es Tan Tan Lindo Tan Simples Tan Simples Tan Tan Suave Suave Dulce Espíritu Santo De Dios Tan Suave Brisa Leve Tan Suave Espíritu 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 Santo Dios bendito y alabado, gloria, alabando alabando el Espíritu Santo purezelo Poderoso. Oh, mi Dios es Dios. Oh, mi Dios es Dios. Levanta tus manos y reciba la sabiduría. Ese gusto por el espiritual. Esa capacidad de juzgarse en una medida de Dios. Reciba en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, todos nosotros estamos aquí. Y en ese crecimiento por ese don hermoso. Ese gusto que hemos tenido por el espiritual. Es la sabiduría en tu alma. Reciba en el nombre de Cristo Jesús. Bendito y alabado. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria Amado sea, Señor. Amado sea, Señor. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Cántale con todo el corazón. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. 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 Tú, majestuoso. Tú, lindo, precioso. 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 Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Tú, majestuoso. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Tú, lindo, precioso. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Bendito y alabado. Gloria, 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 gloria alabanza. Mis hermanos, alaben esa presencia maravillosa. El Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones. Gracias, gracias. Gracias, lindo y precioso Espíritu Santo. Un maravilloso Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mis hermanos, levanta tus manos. Reciba esta infusión del Espíritu Santo en tu alma. Reciba en esas virtudes que te ha dado el Espíritu Santo. Reciba en las virtudes teologales que activan nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Reciba, reciba una nueva infusión en tu alma, en tu corazón. Reciba. El Espíritu Santo en este momento de una manera gloriosa. En las cuatro principales virtudes que nos ha dado el Espíritu Santo. Reciba en este momento una infusión gloriosa. En esas principales virtudes, la virtud de la prudencia, de la fortaleza, de la justicia, de la templanza. Reciba en el nombre de Cristo Jesús. Reciba, mis hermanos, una infusión gloriosa del Espíritu Santo en tu alma. Reciba, que las virtudes estén activas. Acuérdense que la virtud es un esfuerzo tuyo para crecer. Reciba en este momento una infusión en tu alma. Oh Dios Espíritu Santo. Derrámate en este momento. Miren, mis hermanos, hay una maravillosa presencia. Mis hermanos que me están escuchando. Si realmente ustedes me están escuchando en el Espíritu Santo. En este momento levanta tus manos. Y reciba lo que el Espíritu Santo derrama sobre ti. Sobre los servidores de su grupo. Reciban en el nombre de Cristo. Lo que el Espíritu Santo derrama a ti. En tu alma, en tu corazón. Solo agarra bajando, gloria alabada. Seguimos cantando. Tú, lindo, precioso. Tú, lindo, precioso. Díselo a mi hermanos. Tú, majestuoso. Puedes sentarse y cantando a él. Tú, lindo, precioso. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Tú, lindo, precioso. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Tú, majestuoso. Tú, lindo, precioso. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Tú, majestuoso. Tú, majestuoso. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Tú, majestuoso. Tú, lindo, precioso. Tú, lindo, precioso. Tú, majestuoso. Tú, lindo, precioso. Tú, lindo, precioso, Tú, majestuoso, bendito y alabado, gloria, 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 alabanza, 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 damos palabras para agradecer Tu bondad, Tu maravillosa misericordia, Tu gracia, Tus dores, Tus virtudes, gracias Espíritu Santo, gracias por derramar en nosotros, por nunca dejar apagar en nosotros esta llama de Tu Espíritu en nuestra alma, nosotros te alabamos, te bendecimos, te adoramos, y a una sola voz decimos bendito y alabado sea Señor, gloria, gloria a Ti, alabado, 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 gloria a Ti, Espíritu Santo, bendito, 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 adorado y exalzado sea Señor, gloria, 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 alabado, 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 alabado sea Señor, gloria, 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 gloria tu fuerza y con tu amor que se pueda ver obrando sobre mí con poder. Vive en mí, oh Espíritu de Dios fluye en mí, con tu fuerza y con tu amor que se pueda ver obrando sobre mí con poder. En tus fuentes de agua eterna, purifícame, en tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. En tus fuentes de agua eterna, purifícame. Vivifícame, con tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. Bendito y alabado, gloria, gloria a ti, Espíritu Santo. Nosotros no queremos solo un toque tuyo, no, Espíritu Santo. Queremos estar impregnados, inundados, abrazados por tu presencia, para que automáticamente nosotros podamos tener los frutos de tu presencia en nuestras vidas. Por eso, Espíritu Santo, ven y sumérgenos en ti. En esas fuentes de agua eterna, purifícanos, Espíritu Santo. Con tu fuego, en este momento, ven en nuestra alma, consume nuestro corazón para tu gloria, para ti. Ven, mis hermanos, levanta tus manos, ven alto en este momento. Y dile al Espíritu Santo, yo quiero estar lleno de ti, Espíritu. Yo quiero estar inundado de tu gloria, de tu gracia. Ven, Espíritu Santo, ven para la gloria del Padre y del Hijo. Ven, ven, Espíritu Santo, mora en nosotros. No solamente venga y te vas, no. No, queremos que tú vivas en nosotros, que moras en nosotros. Queremos ser morada tuyo, Espíritu Santo. Mora en nuestras almas, permanece en nuestras almas. No solo cuando nos juntamos, no solo cuando venimos a los grupos o vamos a los retiros. Espíritu Santo, nosotros queremos ser templos vivos de tu gracia, de tu presencia. Mis hermanos, abrense. Porque la presencia del Espíritu Santo se está intensificando en nuestras almas, en nuestro corazón. Espíritu Santo, santo Espíritu divino, mora en mí, mora en mí, mora en mí, quiero ser lleno de tu luz. Mora en mí, mora en mí, mora en mí, si tu bella luz, mora en mí. La gloria de ti, mora en mí, soy de ti, soy de ti. Santo Espíritu divino, mora en mí, mora en mí, mora en mí, quiero ser lleno de tu luz. Mora en mí, mora en mí, mora en mí, mora en mí, si me unges. Si me unges con tu fuerza y tu poder, al mundo nada tengo que temer. Mora en mí, mora en mí, mora en mí, soy de ti. Soy de ti, mora en mí, mora en mí, soy de ti, soy de ti. Bendito y alabado, gloria, Espíritu Santo, alabado y glorificado sea tu nombre. Mis hermanos, reciban este gozo y esta paz, que son frutos del Espíritu Santo, frutos de estar llenos del Espíritu Santo. Reciban en este momento, en corazón, en tu alma, impregnadas los frutos de estar en su presencia. Reciban, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, longanimidad, fe. Reciban todos los frutos que el Espíritu Santo derrama en nuestra alma por tenerle a Él. Por tener el Espíritu Santo en el corazón. Reciban todos su presencia maravillosa. Reciban su gloria maravillosa. Y a una sola voz decimos bendito y alabado, gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria Siga abrazándonos nuestra alma con tu presencia. Te necesito, te necesito, Espíritu Santo, te estoy clamando. Te necesito, te necesito, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven a mí, ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven a mí, ven a mí, Espíritu Santo. Te necesito, te necesito, es que no puedo ya con mis cargas. Te necesito, te necesito, Espíritu Santo, te estoy rogando. Te necesito, te necesito, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven a mí, ven a mí, 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 Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos. Bendito y alabado seas, alabado y glorificado seas. Gracias, Espíritu Santo, por manifestar tu gloria en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestros retiros, en nuestros grupos de oraciones. Bendito y alabado seas, oh persona viva del Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Bendito, bendito, bendito y alabado, gloria. Alabado y glorificado seas, Señor, gloria, alabanza a ti. Mi alma te alaba, mi corazón te adora. Bendito y alabado sea tu nombre, santo, 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 santo. Y de gloria, gloria, alabas, yo lo voy trabajando, gloria, alabas. Los que tienen el don de lenguas, oren en lenguas. Y deja que fluya el Espíritu Santo, que se manifiesta, que se está derramando en nuestro corazón. Solo guerra bajando, gloria, alabas, yo lo voy a la guerra bajando, gloria, alabas. Solo guerra bajando, gloria, alabas, yo lo voy a la guerra bajando, gloria, alabas. bendito y alabado sea gloria gloria, 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 gloria bendito Espíritu Santo adorado y exalzado gloria alabanza a ti que bueno es alabar tu grandeza que bueno es experimentar su gloria Espíritu de Dios Santo, Santo, Santo eres gloria alabado sea gloria, 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 gloria solo gloria bajando, gloria, gloria, gloria gloria, 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 gloria alabado, alabado sea el Señor gloria, gloria, alabanza a ti mis hermanos ponte de pie un momentito y levanta tus manos bien alto en ese momento Espíritu Santo manifiesta en este momento tus carismas carisma de lenguas, de interpretación de lenguas de profecía de conocimiento, de sabedoria, de discernimiento de fe, sanación y milagros levanta tus manos bien alto mis hermanos y reciba en este momento lo que el Espíritu Santo derrama sobre tu alma los dones que Dios quiere dar como dice la palabra de Dios que Él derrama cada humo como Él quiere es el mismo Espíritu a un se les da palabra de sabedoria a otro palabra de conocimiento a otro el don de hablar en lenguas a otro el don de la interpretarlas a otro el don de la fe el mismo Espíritu que tiene diversas actuaciones a cada uno es dada la manifestación del Espíritu Santo y en este momento en el nombre de Cristo hermano reciba el don que el Espíritu Santo te quiere dar el carisma que Él te quiere dar en este momento y oren en lenguas y en este momento deja que la fuerza del Espíritu Santo estremezca su alma su vida los servidores de tu grupo de oración ¡Suscríbete al canal! 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 Ven y derrámate, mi Dios, ven y derrámate, ven y derrámate, ven y derrámate, mi Dios, en mí. Ven y derrámate, mi Dios, ven y derrámate, 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 mi Dios, en mí. Ven y derrámate, mi Dios, ven y derrámate Ven y derrámate, mi Dios, en mí Ven y derrámate, mi Dios, ven y derrámate Ven y derrámate, mi Dios, en mí Ven y derrámate mi Dios en mí Ven y derrámate Ven y derrámate mi Dios en mí Ven y derrámate, mi Dios, ven y derrámate Ven y derrámate, mi Dios, en mí Ven y derrámate, mi Dios, ven y derrámate Ven y derrámate, mi Dios, ven y derrámate Alabáncate, Espíritu Santo, glóriete, glóriete Glóriete, glóriete, glóriete Glóriete, mi alma te alaba, Espíritu Santo Mi corazón te adora, Espíritu Santo Gracias, gracias por tu maravillosa presencia Gracias por estar aquí con nosotros Maravilloso Espíritu Santo Queremos abrirnos a los otros carismas que has puesto tú En nuestro corazón para que hablemos los cuarenta carismas que hablamos Espíritu Santo, derrámate Según tu corazón Tú nunca nos vas a dar algo que nos va a prejudicar a nosotros Tú eres muy sabio y conoce cada persona Lo que somos capaces de responder a ti Él nunca nos da un peso que nosotros no podamos soportar Pero Espíritu Santo, cuando hablamos de tus carismas No tenemos el miedo que tienen muchos predicadores Que tienen como un cierto miedo, un cierto rechazo Nosotros no tenemos, Espíritu Santo, no Haz con nosotros lo que tú quieres Enséñanos Como El proceso que tú quieres tener con cada uno de nosotros Nunca los dones serán por nuestros méritos Porque tú Ha elegido, Señor, lo que es basura en este mundo Para confundir a los sabios y los inteligentes Espíritu Santo, haznos brutos a este mundo Y haznos sabios para Dios Derrama en nuestra pequeña alma En nuestra pequeña porción dentro de tu iglesia Los carismas Extraordinarios que tú quieres derramar en nuestro corazón Por eso en este momento, mis hermanos, ponte de pie Yo no sé si Si ustedes Tienen algún carisma que quiera pedir a Dios Es permitido pedir, claro que sí San Pablo dice Aspiren Anelen Los carismas Anelen los dones No para ser mejor que los demás No para sobresalir Sino para ser tu voluntad, Dios Por eso, mis hermanos, yo creo que Los dones que Dios nos quiere dar Y los más rápidos para que Él te dé Son aquellos que son conforme la voluntad de Dios Para que tú no pidas Y aneles también cosas que no están en tu alcance En la voluntad de Dios para tu vida Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Derrámate Dones extraordinarios de tu presencia Esos 40 que hemos hablado la semana pasada Derrámate sobre tu iglesia que somos nosotros Derrámate Derrámate tus dones Extraordinarios de nuestras vidas Reciba, mis hermanos Lo que el Espíritu Santo pone En tu alma, en tu corazón Reciba El Espíritu Santo siempre Va a poner un interés en tu alma Por ciertos carismas El Espíritu Santo Siempre Llamará Cierta atención De tu alma Ciertos dones Por eso en el nombre de Cristo Reciba lo que el Espíritu Santo te da Reciba en este momento Lo que te da el Espíritu En el alma Reciba en el nombre de Cristo Jesús A los que predican Espíritu Santo Dele donde predica Donde enseñanza Donde sabiduría Donde inteligencia espiritual Curiosidad espiritual Ese deseo de leer De aprender Pon en nuestro corazón Nosotros que cantamos Ponga dones en nuestra alma De sensibilidad Dones de alabanza Dones de adoración Reciba mis hermanos Lo que Dios está derramando Los que intercede Donde la oración Reciba en el nombre de Cristo Jesús Lo que te da Dios Mis hermanos que me están escuchando Por internet En este momento Dios está derramando Sobre todos nosotros Para Él Para Él no es mucho Para Él no es difícil Porque Él nos mira De una manera exacta Y derrama Lo que nuestra alma anhela Nuestro corazón anhela Nuestro Nuestra alma desea Reciba Reciba En el nombre de Cristo Jesús Conéctense todos Tóquense en este momento Reciba Deja el Espíritu Santo Llevarte Deja el Espíritu Santo Derramar en tu alma De una manera especial Reciba en el nombre De Cristo Jesús Dile a tu hermano Reciba en el nombre De Cristo Jesús Lo que Dios tiene Para ti Reciba en el nombre De Cristo Jesús Los que tienen El don de lenguas Ora un momentito En lenguas Y deja que el Señor Sigue derramando En tu hermano En tu grupo En tu comunidad En este momento La Bacologa Ramahando oine la basura la gara maja del odio la bamba de la viana rama han de la basura lo de la basura de la mano oliva la basura la gara la basura la guerra solo de la basura Solo guerra mandando Solo guerra bajando Solo guerra bajando Quiero que ustedes alaben a Dios Alaben a Dios por la vida de tu hermano Alábanos y glorifícalos Yo te doy gracias, bendito y alabados Que Dios sea gloria, gloria alabanza Gloria alabas Quiero que ustedes alaben por su grupo Por su grupo de oración en este momento Por tus hermanos en este momento Alaba y glorifica al Señor Dele gloria a ese Dios que está vivo A ese Dios glorioso A ese Dios majestuoso Alábale y glorifica al Señor Bendito y alabado Gloria a ti Alabanza a ti Espíritu Santo Alabado y exalzado Gloria Gloria en este momento Cualquier impedimiento que haya en tu grupo Cualquier ataque Entre los servidores Cualquier atadura en este momento Por la sangre, por las llagas Se libre Se libre en este momento Que haya una libertad Que haya en nuestros grupos de oración En el Espíritu Santo Bendito y alabado y glorificado seas Alabado Siga alabando Bendito más por tu grupo Señor yo te alabo por cada grupo de oración en este momento Yo te bendigo Bendito y te adoro y te alabo Bendito eres Espíritu Santo Gracias Muchas gracias Infinitas gracias Podemos sentar un momentito mis hermanos Y deja el Espíritu Santo Llevarte A volar con Él O least Aunque también te adoro Bendito,луч Bendito más por tu grupo م Espíritu Santo, llévame, llévame a volar contigo. Espíritu Santo, llévame, 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 llévame. Espíritu Santo, llévame, llévame. Espíritu Santo, llévame, 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 llévame. Yo estoy clamando a un Dios vivo, promesa de mi Padre. Ven, ven y llena mis sentidos. Ven y lléname, inúndeme Ven, inúndame, rebósame Ven, rebósame Santo Espíritu Divino Santo Espíritu Divino Ven, abrázame Ven, abrázame Envuélveme Ven, envuélveme Ven, abrázame 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 ¡Gloria alabas! Solo que es ramajando, gloria alabas, yo, gloria alabas. Gloria alabanza, bendito y alabado Señor. Gloria alabas, ramajando, alabas, yo, gloria alabas. Ven y lléname. Ven y inúndame. Ven y lléname, ven y lléname. Ven y lléname, Santo Espíritu divino. Santo Espíritu divino. Santo Espíritu divino. Ven y abrázame. Ven y envuélveme. 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 bendito eres Dios ponte de pie hermanos un momentito vamos con la unción Padre Santo en este momento queremos pedir derrame una unción gloriosa sobre nosotros sobre nuestras almas sobre nuestras vidas esa unción que te glorifica esa unción que te da la gloria abra tu corazón mis hermanos abra toda tu alma y todo tu ser Padre Santo Padre si Jesús necesitó de esta unción el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido ese Jesús cuánto nosotros necesitamos derrama Espíritu Santo sobre nuestro corazón pero derrama una unción especial cuando Jesús evangelizaba empezó a evangelizar recibió el Espíritu Santo el Espíritu me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos dar la vista a los ciegos dar la libertad a los oprimidos derrama Espíritu Santo y unge 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 mis hermanos ungeme a mí a cada persona que me está escuchando derrama esta unción derrama esta unción Espíritu Santo derrama y unge los corazones de tus fieles ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven en este último noche que dedicamos para ti ven ven y derrama ven y unge 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 reciba la unción mis hermanos reciba la unción en el nombre de Cristo Jesús Dios te unge hay una unción que está cayendo hay una unción que te inunda en el nombre de Cristo Jesús reciba la unción reciba la unción Espíritu Santo como te amo como me deleito en ti amado Espíritu Santo gracias por el día que cambió mi vida y gracias porque me has ungido yo no soy digno de lo que vivo y de lo que experimento pero te doy gracias por escogernos escogerme amado Espíritu Santo amado Espíritu Santo tú que desborda del Padre tú que penetra tú que nos conoce a profundidad toma nuestras vidas toma de verdad Espíritu Santo llévanos a volar a volar contigo amado Espíritu Santo mira la sed mira la hambre que hay en nuestro corazón hay hambre nosotros por ti ven ven Espíritu Santo ven ven y derrama ven y derrama ven y derrama ven y derrama ven Espíritu Santo derrama esta unción gloriosa tú reciba mis hermanos está cayendo hay algo maravilloso hay algo glorioso que te inunda que te envuelve como que el Espíritu Santo está cerrando con una enorme manifestación de él sobre todos reciba pero aquí hay una persona que hay escuchado casi todos los días el audio y veo personas que han anotado como que esta hambre que te puso Dios y que te conoce como que él te está inundando como que él está abriendo puertas para ti reciba reciba de una manera especial yo tengo el conocimiento de todos los lugares donde en ese momento están recibiendo noción gloriosa mis hermanos el Espíritu Santo se siente contento se siente feliz y se siente amado por nosotros reciban su presencia reciba su gloria él te inunda él te abraza él te envuelve él te envuelve su gloria su presencia reciba en el nombre de Cristo Jesús reciba su poder reciba su gloria su gloria se está moviendo en este lugar y a través de los que están escuchando reciba su presencia gloriosa reciba su poder reciba su fuerza reciba de verdad el Espíritu Santo te inunda te abraza te envuelve en él Dios te da el Espíritu Santo Dios te inunda Dios te abraza te envuelve gracias Espíritu Santo amando Espíritu Santo dulcísimo Espíritu Santo gracias por tomar nuestras vidas por tomar nuestro corazón gracias amadísimo Espíritu Santo por lo que derramas gracias por estar aquí te bendecimos te adoramos te respetamos bendito sea tu grandeza bendito sea tu nombre oh Dios Espíritu Santo quien quien se compara a ti nadie tú tienes más sabiduría que todo tú tienes más sabiduría Espíritu Santo que todas las bibliotecas unidas todos los libros que fueron escritos nadie nada se compara a tu sabiduría nada se compara a tu fuerza nada se compara a tu poder oh Espíritu Santo el Padre pedió y tú hacías no hay nada imposible para ti amado Espíritu Santo dulcísimo Espíritu Santo maravilloso Espíritu Santo gracias porque ha estado en los acontecimientos más extraordinarios de la iglesia gracias porque te movía en el antiguo testamento pero de una manera limitada ya en el nuevo testamento ungiste a Cristo que es la manifestación más gloriosa hacia nosotros gracias a Cristo que nos dejó tu palabra y que nos enseñó que tú irías pero no iba a dejarnos huérfanos no entristezcan yo no los voy a dejar ofreles les conviene que yo me vaya mientras yo no vaya él no vendrá Jesús él conocía él sabía que iba a venir sobre nosotros y le dijo les conviene les conviene a todos que yo me vaya para que ustedes puedan experimentar lo que yo experimento constantemente gracias Espíritu Santo por venir en el día de Pentecostés ya de una manera gloriosa maravillosa y gracias Espíritu Santo el día que fuimos bautizados cuando éramos niños pero gracias por el día que tu Espíritu se ha derramado sobre nosotros y que ha despertado en nuestra alma este deseo esta búsqueda de este Dios maravilloso que tenemos gracias Espíritu Santo gracias gracias infinitas gracias no hay palabras para expresar la alegría y el gozo de tenerte si yo te alabaría te alabase desde este momento ahora hasta los últimos días de mi vida sin parar no iba a llegar ni siquiera a la primera hoja de lo que tu verdadero mereces amado Espíritu Santo te alabo yo te alabo con mi alma con mi pequeñez con mi corazón gracias por la comunidad gracias por miles de personas que me están escuchando y que en ese momento se postran ante ti amado Espíritu Santo gracias gracias por cada alma gracias por este fin de semana tantas almas que te conocieron gracias Espíritu Santo por todo lo que tu haces por medio de la comunidad y por todo lo que tu sigue haciendo toda semana los que se reúnen los que te claman a ti gracias Espíritu Santo por el privilegio de servirte por el privilegio de tenerte nuestras vidas por el privilegio de te conocer por el privilegio de alabarte de cantar para ti muchas gracias muchísimas gracias a una sola voz mis hermanos nos rendimos una alabanza profunda al Espíritu Santo decimos bendito y alabado gloria 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 alabanza a ti alabanza tu nombre Espíritu Santo alabanza a ti alabado y exalzado tú que levanta los santos en tu iglesia alabado y glorificado seas tú que con tu gracia no nos permite más regresar a la vida pasada gracias Espíritu Santo gracias por santificarnos gracias por llenarnos de tu poder y de tu fuerza y gracias por ungirnos porque nuestra vida ya no pertenece a nosotros mismos y tampoco al mundo nuestro corazón pertenece a ti y por eso te damos gracias Espíritu Santo a una sola voz decimos bendito y alabado sea gloria a ti glorificado sea exalzado engrandecido sea tu nombre gloria alabanza tu nombre bendito eres señor muchas gracias infinitas gracias amén chanz y llena la tierra de su l gloria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.